Hola, ¿cómo están? Nuevamente nos encontramos aquí en el reloj de la Presidencia Municipal de Miquillaguala de Juárez. Me encuentro con la Presidenta del Voluntariado Miquillaguali. Hemos sido testigos de todo el trabajo que se ha realizado. Lorena, gracias, en verdad, hemos visto cómo a marchas forzadas has trabajado, has realizado diferentes actividades para que este reloj se habilite nuevamente. Platícanos acerca de ello. Soy la Presidenta del Voluntariado, efectivamente, pero también este proyecto fue gracias a todos los misquiahualenses que me han apoyado, que aman y quieren a nuestro bendito Miquillaguala Hidalgo. Le he echado muchas ganas, junto con los encargados de Presidencia Municipal, como son los pintores, los eléctricos, los que hacen lo de obras públicas, el aplanado, en equipo con los donadores y conmigo, que yo soy la Presidenta, que me he encargado de todo lo que se va ocupando para hacer realidad esto que ustedes están viendo, que próximamente, ojalá y Dios quiera, ya en una semana esté todo ya concluido. Como ven, todavía faltan las carátulas, pero ya están pagadas, ya están cortadas, y yo creo que ya próximamente ya veremos esto hecho realidad. Y también les comento una situación muy positiva, que le comenté al doctor que aquí estamos en la planta, como quien dice, el segundo piso. El primer piso está también muy feíto, como estaba aquí en nuestro lugar, donde está el reloj municipal. Me di a la tarea de ver a un amigo muy cercano de la familia, para que me apoyara para comprar cultos de estuco, para que también rezanen el lugar donde se entra, para arriba, para ver el reloj municipal, y para que esté también en buenas condiciones. Nuestra máquina del reloj municipal, que es una reliquia histórica de nuestro pueblo, porque vamos a dar a conocer la historia de cuándo y cómo se compró este reloj municipal, que parece que fue en el año de 1944. Entonces, tiene su historia y pues sí me daría gusto que, sobre todo los de aquí, vengan y vean este reloj municipal que es histórico para nuestro pueblo. De verdad es que yo recuerdo hace meses que nos subimos aquí contigo precisamente, y pues sí estaba en muy malas condiciones, muy descuidado. Ahorita ya vemos que está aplanado, que está pintado, sí se ve un poco raro sin las carátulas, obvio, pero sin embargo nos da mucho gusto ver que este proyecto pues va avanzando y va avanzando muy bien. Gracias por todo este trabajo que se ha realizado. Vemos aquí a estas personas que forman parte del gobierno municipal de Mixquiawala de Juárez, que están pues ya realizando diversas labores. Sí nos llevó tiempo, sobre todo recabar fondos, recabar fondos, inclusive me di a la tarea de hacer el evento del pozole, las tostadas de pata, de tinga, también en coordinación con el mercado municipal de los líderes del mercado que también aman y quieren a su pueblo, porque lógico, todos los que vivimos aquí me decían que este reloj no me correspondía a mí, me decían eso no le corresponde a la ciudadanía, pero cómo no nos va a corresponder si es de todos y sobre todo que se hizo también en un principio con donaciones, igual que como ahorita, y vean, ahora sí que tiene cuatro lados el reloj, vean la máquina, es una máquina grande, pues lo de antes era de mucho mejor calidad, ahorita ya como que todo es más desechable, entonces sí vale la pena, ahorita está sucio, pero también al encargado del reloj, Alfonso Jiménez, le dije que poco a poquito se tiene que ir limpiando, se tiene que ir limpiando, voy a darle también el líquido, para que eso, eso pues sí va a tardar, para que lo deje limpio, pero vale la pena, vale la pena porque ya va a estar todo cerrado, inclusive no tenía chapa a la puerta, ya compré la chapa. Vemos que igual ya se pintó, porque no estaba pintado, estaba muy muy deteriorado, ya se pintó la puerta. Esta pintura, este, fue el inicio, de lo que se hizo en el primer proyecto, para pintar las bancas, y mira que se alcanzó, fueron casi como cuatro puertas, van a poner cuatro focos, para que haya más alumbrado, más luz, para que se vea bien nuestro reloj municipal, y ojalá, y Dios quiera, y pues, les guste, como queda. Gracias Lorena, un gran trabajo que se ha hecho, agradecemos a todas las personas, que han donado, que han contribuido, que han puesto su granito de arena, para que este proyecto, pues, esté realizando con éxito, nosotros vamos a volver a subir, ya tú nos indicas, cuando haya más avances, la verdad es que sí es un gran cambio, el que vimos ahorita, a mí me tocó subir, las primeras ocasiones, y esto es parte del trabajo, que realiza este voluntariado, Mizquillagual. Sí, este, te digo, no nada más, el voluntariado, Mizquillagual, y que yo soy la presidenta, este, estamos trabajando con equipo, en el, con equipo, y también les voy a comentar una cosa, lo de las piezas del reloj municipal, no fueron donadas por el voluntariado, Mizquillagual, y fue donado por la presidencia, de Mizquillagual, Hidalgo. Les hago mención esto, y vamos a dar a conocer, bueno, yo al menos de mi parte, lo que me donaron las personas, yo estoy comprometida, a dar las gracias, y este, a dar este, a conocer, este, cuánto me donaron, cuánto recabé, este, cuánto se gastó, y, dar también a conocer, cuánto se gastó, en, las piezas, que fueron, diez, como dieciocho mil pesos, más aparte, otras cosas, que sí se pagaron, de presidencia, y más, los trabajos, de, los trabajadores mismos, de presidencia municipal. Ha sido un trabajo en equipo, en equipo, la ciudadanía, el voluntariado, y este gobierno municipal. Exactamente, sí, yo creo que, si se quieren hacer las cosas, se pueden, se pueden hacer las cosas, y querer es poder, y aquí está, con hechos. Gracias, Lorena, pues les estaremos platicando, y les estaremos mostrando, cómo avanza, este gran proyecto, de la rehabilitación, del reloj, de Mixquiaguala. Gracias. Gracias. Gracias.